San Martín de la Virgen de Mongallo acoge del 6 al 8 de diciembre las segundas jornadas musicales que organiza la Asociación Entranbas Aguas. Incluyen tres conciertos que amenizarán las noches de este puente de la Constitución con entrada libre y gratuita. Son las segundas jornadas musicales que se organizan aquí en el municipio. La organiza la Asociación Musical de aquí de la localidad Entranbas Aguas en colaboración como no puede ser de otra manera con el Ayuntamiento. ¿De dónde surgen estas jornadas? Pues en un pueblo que tiene tanta relación y tanto vínculo con la música pues era lógico y normal que surgiera una asociación que se preocupara por dinamizar otros ámbitos de la música dentro de la localidad y hacer llegar otros géneros musicales que aunque la banda y el folclore aragones, la Jota está muy bien pues pensamos que nos falta algún campo de música que ofertara a nuestros convecinos de San Martín. El primero de los conciertos será el viernes en el Salón Polivalente con el grupo Cojones del Cantu Incao. Serán grupos de diferentes estilos los que actúen durante todo el puente de la Constitución. Tengo que recordar que son tres días, es viernes, sanado y domingo, puesto que el festivo del domingo al trasladarse a lunes pues por la tarde también habrá actuación. Serán todos los conciertos aquí en el Salón Polivalente y serán de entrada libre y gratuita. Las actuaciones, como digo, darán comienzo el viernes día 7 por la tarde-noche. El grupo que actúa el primer día es un tributo a un grupo navarro nacido en Pamplona, Cojón, Prito y luego Jalotes. El estilo de música es una música que ellos la llaman Marpep o algo así y que es una mezcla de letras con contenido social mezclados con el folclore mexicano, dijéramos. Es una música divertida, una música, como digo, que para el primer día, para abrir boca, yo creo que la gente lo disfrutará bien. Es un grupo, además, cuantioso, creo que están en torno a 15 personas en el escenario, muchos ellos de aquí, de la localidad, también de San Martín y de pueblos limítrofes, de Olvega, de alguno de Tarazona y algún miembro más de Zaragoza. Para el sábado está prevista la actuación del grupo funk de Bronson, aunque habrá más actividades. Lo que es el día propio de los socios, de la asociación, tendremos una cena para los que quieran apuntarse, en principio es para los socios, pero lo hemos abierto a todo el pueblo de San Martín. Y la actuación no tiene nada que ver, o sea, la actuación será a continuación, pero no hace falta venir a la cena para ver la actuación. La actuación es volver a ser de entrada libre y gratuita para todo el mundo. En este caso se trata de un grupo de Bronson, es un grupo de Zaragoza, con un componente también de aquí, de San Martín. Y este grupo hace lo que es música funk. La música funk es una música nacida por los años 60, 1960, que proviene de la mezcla del soul, el jazz y los ritmos latinos. Es una música, como digo, en la que dijéramos que la melodía y la armonía no tienen tanta relevancia, sino que es la línea del bajo y las fórmulas rítmicas las que hacen un poco el peso de esta música. Con lo cual se convierte en una música muy rítmica y muy bailable. Como digo, uno de los, dijéramos, de las grandes figuras de este género fue James Brown. Y este grupo de Bronson, pues hace un poco de homenaje también, por eso recibe su nombre, al actor de cine Charles Bronson. Y entonces, pues es, como digo, un estilo de música diferente, total, y que, bueno, yo creo que será, yo los he visto en varias actuaciones, y la verdad es que es una música con mucho ritmo, con mucho peso, dijéramos, en la línea, como he dicho, antes del bajo, y que la música, la gente creo que va a disfrutar mucho de este grupo. Y el último día habrá un taller de iniciación a la batucada y actuará el grupo de San Martín, la Fable Big Bang. Y ya para cerrar las jornadas, el domingo por la tarde, pues habrá una actuación de la Fable Big Bang, un grupo también muy numeroso de gente principalmente de aquí, de San Martín, pero también de toda la comarca. Tengo que recordar que en la Fable hay músicos de tala zona y de Novayas también. Entonces, el domingo por la tarde será la actuación de la Fable con repertorio nuevo y con temas nuevos que hemos trabajado durante todo el año. La música de Big Bang, ya lo he dicho alguna vez, lo que hacemos es música de los años 20, cuando evoluciona el jazz de New Orleans, que se transforman de pequeños grupos a grandes bandas, haciendo pues un poco arreglos de estas, dijéramos, ironías sobre las marchas militares americanas, que se transforman con arreglos a grandes orquestas, que terminan haciendo pues incluso bailables y música de todos los estilos. La vinculación de esta localidad moncaína con el mundo de la música es muy estrecha. Su banda de música tiene 160 años de historia. El mayor exponente es la banda de música, la moncaína, que es una de las más antiguas de Aragón y que año tras año pues viene creciendo, viene dando sus conciertos aquí en la localidad y en todos los pueblos de la comarca. También tenemos otras agrupaciones como son el grupo de la Escuela de Baile, de Jota Bailada. Hay miembros también que pertenecen a la Escuela de Jota Cantada del Regañón y que duda cabe que es un pueblo donde el ambiente musical pues está prácticamente en todas las casas. Este año, Maxime, si podemos hablar del 160 aniversario de la fundación de la banda, que dijéramos que estas jornadas musicales lo que hacen es poner en alta todo lo que es el trabajo del día a día de los músicos de la banda. Que duda cabe que desde el Ayuntamiento pues se hace un esfuerzo importante en colaboración con la Asociación Musical para trabajar y dinamizar y hacer asequible y llevadera la música a toda la gente de aquí de la localidad y a todos los que quieran venir a visitarnos durante estos días. Como digo, son unas jornadas abiertas a todo el mundo. Queremos poner en alta todo el aspecto musical y el ambiente musical que hay aquí en San Martín y dijéramos que estas jornadas musicales también van encaminadas hacia otro tipo de público que el que hemos podido tener ahora durante las jornadas micológicas. Esto es un público totalmente diferente y con lo que buscamos pues es que otro turismo pues venga también a visitarnos y a conocernos pues todo lo que es la música y la relación musical aquí en San Martín. La cita los días 6, 7 y 8 de diciembre en San Martín de la Virgen de Moncayo. La cita los días 6, 7 y 8 de diciembre en San Martín.